Buen día, estimados estilócratas, amigos y visitantes del canal. Yo soy Ricardo Domínguez y, como siempre, les doy la bienvenida aquí a Estilocracia, que es su casa. Y hoy, miren, no quisiera meterme en problemas ni en camisas de once varas con nadie, pero resulta que hay un tema que me interesa muchísimo para ustedes, mis estilócratas, y este es el tema del alcohol. Porque, mire usted, el problema del país no es la adicción a las drogas fuertes, el problema del país es el alcohol, es el alcoholismo. Fíjese usted que hace muchos años yo tomé un diplomado en Antropología Social y el doctor que nos daba la clase, nos impartía el diplomado, nos sugirió que fuéramos a una sesión de Alcohólicos Anónimos. Y yo fui al de Garibaldi, al Alcohólicos Anónimos de Garibaldi, y escuché varias historias, pero una de ellas me estremeció profundamente. Porque, miren, es muy fácil caer en el alcoholismo, sobre todo cuando se tienen problemas de inseguridad, de inseguridad en muchos sentidos, tanto hacia arriba como hacia abajo, cuando uno se siente inferior o cuando uno se siente muy superior. Y que lo que ocurre, bueno, según diagnósticos médicos, lo que ocurre es que para superar ese sentimiento de inferioridad o para hacer aflorar el sentimiento de superioridad, se requiere de un estimulante de alcohol. Y el alcohol, sí, efectivamente, nos deja tranquilos, nos deja relajados con un par de copas, pero un poco más, y nos saca lo peor de lo que tenemos. Y el sentido de inferioridad y el sentido de superioridad nos lleva a cometer barbaridades. Y yo no quisiera que ustedes, estilócratas, abusaran del alcohol, porque es muy fácil caer en la adicción. Yo entiendo que hay personas que tienen una resistencia muy alta al alcohol, que incluso ni siquiera les provoca cruda, que pueden tomarse 10 copas y además nada más están alegres, sin que les aflore ningún problema. Pero creo que ese es el caso de las personas que son psíquicamente normales, que tienen una buena formación y una buena educación, donde no hay nada oculto, donde no hay miedos, no hay temores, no hay principios de esquizofrenia, ni sentimientos de superioridad para demostrarlos ante todo mundo, queriendo sentirse superior, queriendo golpear a todos, presumiendo de lo que no son. Que eso es lo que ocurre cuando están alcoholizados. Y créanme, estar alcoholizados no es una buena idea. Y lo digo por ustedes, mis estilócratas hombres, y también por ustedes, mis estilócratas chicas, porque hoy por hoy, tanto ellos como ellas, toman a la par, y a la par afloran todos estos problemas, y créanme, lo único que logran es destruir su imagen, crearse de una pésima reputación, y en un momento dado, cuando se dan cuenta de lo que hicieron, caer en depresiones profundas, que después ni siquiera Freud las va a sacar, o los va a sacar adelante. Amigos, estilócratas, yo les sugiero, que tomemos el alcohol con toda moderación, que de hecho, si está bien que tomemos vino, el vino convoca a la mejor gente, porque casi nadie se emborracha tomando vino, el que se emborracha tomando vino, le va muy mal en la cruda. Y los licores, que son los estilados, llévenselos con mucho cuidado, estoy de acuerdo, y yo confío en que yo también, de repente me tomo una onza de whisky, y nada más. Y si me ayuda, de alguna manera, me desinhibe, me pone contento, me gusta el sabor del whisky, pero no consumo más que una onza, en todas las cosas, porque no lo dijeron, ni lo metabolizo bien. Pero tampoco, tampoco tomaría más, porque conozco y he visto, las consecuencias de lo que ocurre, cuando uno toma de más. Mis estimados estilócratas, no quiero, meterme en la vida privada, de cada uno de ustedes, porque no es mi función, ni es lo que quiero hacer, solamente quiero decirles, que es mejor, tomar el alcohol, con la debida, moderación. Muchísimas gracias por su atención, si lo que he dicho, le molesta a alguno, ofrezco una disculpa, pero espero que no les moleste a nadie, y si les gusta, por favor, difúndanlo con sus amigos, y en sus redes, porque nos conviene, tener una sociedad decente, ajena a adicciones, de este tipo. Que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana, y nos vemos en la próxima, muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias, por haber estado conmigo, en esta pequeña cápsula, espero verlos en la próxima.